¡Cosa Colombia! ¡Perú! Latinoamérica entera, Salvador, Costa Rica, Guatemala Venezuela México lindo y querido Esa cultura latina que está, maravillosa Que trasciende de manera impresionante Que viene dejando huella a través del tiempo De verdad que para mí es un placer El poder compartir con todos ustedes Así que voy a invitarles en esta noche A que cantemos juntos Una canción que hizo historia El original de las Américas, Julio Caramillo hace mucho tiempo Ahora le voy a pedir el favor Ahí está lo suyo Vamos a hacer una canción maravillosa Y yo sé que muchos de los que están aquí presentes La conocen Así que los que se la sepan Me acompañan a cantarla Cuando quiera más, lo dice así